Hola, buenas noches para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar de hoy, lunes 20 de abril. Hoy tendremos un premercado semanal, vamos a hacer una revisión específica de activos y también vamos a hablar un poquito del crudo, me imagino que todos están, algunos estarán muy sorprendidos por todo lo que se vive hoy. También diferentes medios, diferentes noticieros, bueno, digamos también medios electrónicos anunciaban pues diferentes valores, algunos que superó la barrera de los 12 dólares. Yo por ahí escribí un artículo. Bien, también, bueno, estuvimos viendo que algunos otros decían que había pasado un dólar. Bueno, bueno, por acá un saludo a Diego, claro que sí, Diego, con mucho gusto. Buenas noches, Hendrix. Buenas noches, Álvaro. Facundo, ¿cómo vas? Diego, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas? Luis, buenas noches, ¿cómo van? Espero estén muy bien. Puse acá la imagen del crudo. Como habrán podido ver, creo que todo el día lo único que se ha hablado es de por qué sucedió esto, de cuál es el precio verdadero, de por qué, por ejemplo, TIC1000, uno entra a TIC1000 y pues aparece en la plataforma un precio distinto al que se refleja. En fin. Roxana, buenas noches, Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Sebastián, un saludo por acá para Omar, Diego, David, también acá empezando con nosotros la sesión, muy pendiente y por acá. Go to webinar, un momentico que es que go to webinar, a ver si se traba, listo, ahora sí estamos bien. Bien, entonces, desde Guatemala, Diego, qué bien, un saludo para ti también. Vamos a empezar leyendo, como es costumbre, el aviso legal y de riesgo. Recuerden, perdón, que operar con contratos por diferencia y por ex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que está pasando con los mercados. Quiero que empecemos con el petróleo. Generalmente siempre empezamos con divisas, euro, dólar, pero pues debido a la situación. Vamos a ver qué pasó. Entonces, por acá, Álvaro nos dice que hay mucho stock de crudo porque son índices de futuros. Los contratos del crudo de abril expiran mañana, por eso cayó mucho hoy. Mañana va a rebotar. Bien, pues no sé qué tanto vaya a rebotar. Claramente, dependiendo de la plataforma, el precio va a ser distinto. Si ustedes entran a, por ejemplo, a la bolsa de Chicago, a la CME y miran la cotización del contrato efectivamente de abril o incluso de mayo, pues van a ver una cotización que superó la barrera de los 0 dólares. O sea, el crudo terminó en negativo. Si nos vamos a TICMIL, tenemos acá el crudo de referencia WTI, tenemos una cotización que está rondando los 12 dólares. El barril, ¿cuál es la diferencia? Pues que TICMIL cotiza con varios estimados de los contratos de futuro. Recordemos que se puede cotizar sobre el activo spot y sobre el activo futuro. Como cotizamos en futuro, no solamente tomamos en cuenta el contrato de abril, sino también el de mayo y junio, y con base en esos tres contratos se realiza un promedio. En mi opinión, el precio más cercano real del crudo en este momento es el que nos está mostrando, 12 dólares el barrio. Hola, Mauro, buenas noches. Saludos también para Juan David. Johnny nos dice, el contrato actual es de 5.20, el contrato de abril termina 4.20 y hay un contrato nuevo 6.20. ¿Cuál es el contrato? Vale, pues depende, Johnny. Si tú estás negociando en futuro, deberías, yo te recomendaría negociar el contrato que vence el 19 de mayo. Bien, si estás negociando en futuro, pero si estás negociando en Forex, pues no hay ningún problema porque como no estamos negociando el contrato directamente, pues nada. Por acá nos pregunta, un segundito, Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? Sobre una noticia de los futuros del WTI, ¿podrías explicarnos un poco esto? Sí, precisamente de eso estábamos hablando, Camilo. Varias, digamos que los precios que se reflejan en cada plataforma son distintos. En TradingView, por ejemplo, se alcanzó a ver una pérdida del 37%, ¿bien? O sea, que el crudo quedó en negativo, ¿sí? Superó la barrera de los cero dólares. En plataformas como lo son, pues, TICMIL, lo estamos viendo en 12 dólares. Todo depende de los contratos que se negocian en la bolsa de derivados de Chicago. ¿Bien? ¿Por qué cayó tanto? Porque en algunas plataformas se veía menos 37% por simple y pura especulación. ¿Bien? Todos aquellos que estaban vendiendo los contratos. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo inicié en el mercado de futuros, yo tenía comprado un contrato de Standard & Poor's. Entonces, ese contrato, no recuerdo exactamente la fecha, pero me acuerdo el día, era un jueves. Y el contrato vencía el viernes. Vamos a poner 10 de abril y vencía el 11. A mí la plataforma me informó por medio de un mensaje que ese contrato que yo tenía comprado expiraba en horas. Recordemos lo siguiente. Hay dos estilos de negociación. Está el trading de coberturas y está el trading de especulación. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en las coberturas se utiliza mucho, sobre todo en bolsa de derivados, que aquellos productores que se quieren cubrir por fluctuaciones del precio entran a negociar no para ganar, simplemente para cubrirse. Por eso se llama hedging, cobertura. Y es la especulación que es donde entramos nosotros. Digamos, negociamos los contratos futuros, negociamos activos OTC y decimos, bueno, el crudo está en tanto, va a subir, yo compro y lo vendo más alto, o vendo y lo compro más barato. Esa es la especulación. Cuando uno compra contratos futuros, esos contratos tienen una fecha de vencimiento, generalmente son tres meses dependiendo del activo. Bien, si yo, por ejemplo, los compro en mayo, pues generalmente vencerían en julio o en agosto. Son tres meses la fecha de vencimiento y se van renovando. Por eso, cuando ustedes entran a una gráfica de futuros, no tienen información del precio muy amplia. Bien, por ejemplo, no pueden encontrar un marco mensual, porque no tienen información de veras amplias, cosa que no pasa, por ejemplo, en Forex. Si ustedes compran el contrato, por ejemplo, aquellos que estaban comprando contratos de crudo, porque seguramente, o bueno, en el transcurso del mes hubo muchas personas negociando, pues necesitan venderlo, porque si no, estarían comprando el barril en físico y tendrían que poner una dirección de entrega donde llegaría el barril. Claramente el barril no les va a llegar aunque el contrato quedara, digamos, activo. Eso no podría suceder, porque para eso se establece una dirección de entrega y, bueno, ¿a dónde le van a entregar un barril de petróleo? Eso no va a pasar. Pero sí se incurriría en algo grave. La verdad, no sé qué podría pasar, pero sé que sería muy grave y tendría, digamos, consecuencias con la bolsa de valores directamente. En este caso, pues la CMX con la que se negocian futuros. Eso es un problema. Entonces, aquellos que tenían los contratos empezaron a venderlos y recordemos nuevamente el tema de la liquidez. Lo que va cayendo, va vendiendo, la gente está vendiendo, vendiendo, vendiendo. ¿Quién quiere comprar? Si no hay compradores en el mercado, si no existen, el precio lo único que puede hacer es seguir cayendo y la gente se queda con los contratos. ¿Bien? Eso es un tema muy, pero muy delicado. Y eso fue lo que hizo que en algunas plataformas el contrato de abril se haya visto reflejado por debajo de ser. Ahora bien, el valor real, claro, el crudo sí tuvo una bajada por simple oferta y demanda, leyes económicas de mercado, pero esa bajada, digamos, que está cotizando entre un promedio de 10 a 20 dólares, dependiendo del contrato que se esté realizando. 10 dólares para el contrato de mayo, 20 dólares para el contrato de julio. Otros brokers creo que están utilizando directamente el de julio que ronda las 20 horas. Así es, Tiago, muchos brokers lo utilizan. Jordan, saludos, australiano, claro que sí, Excel, me encanta el australiano, precisamente lo íbamos a ver. Australiano, Jen, claro que sí. Déjame un momento, entramos a la revisión de divisas y ya revisamos los activos, ¿listo? Sebas, más allá de que somos analistas técnicos, ¿qué se supone que pasó con el petróleo y que cayó así? Bueno, Facundo, acabo de explicarlo, ¿vale? Me imagino que hiciste la pregunta antes de que lo haya explicado, pero claramente es un tema de pura y simple... O sea, aquí no es OPEP, aquí no es absolutamente nada de eso, es simple especulación. Aquellos participantes de mercado, los especuladores que estaban en el mercado vendiendo contratos, no habían compradores y el activo. Eso pasa, por ejemplo, en una empresa. Supongamos que yo el día de mañana creé una empresa que en un año empezó a cotizar en bolsa y se llama Sebastián Hernández. La empresa se llama como yo. Y yo la puse en bolsa y empezó a subir, digamos, salió a 5 dólares la acción. Compraron... El primer año me fue muy bien. El segundo año me cogió una recesión tipo COVID-19, o bueno, otra, o cualquier tipo de recesión económica. Y los que tenían compradas mis acciones de Sebastián Hernández empezaron a vendarlas, ¿bien? Empezaron a decir, bueno, yo ya quiero salirme de acá. Algunos con ganancia y otros cerrando con perda. Eso hace que directamente la acción se empiece a caer. Entonces, de 5 dólares pasó a 4, 3, 2, 1. Y cuando llega a cero, ya no hay liquidez. Entonces, no pueden aparecer compradores. Y ahí es donde llegan las quiebras financieras. ¿Por qué? Porque quien asume directamente ese riesgo, el broker. Por eso se le dice al participante del mercado, por favor, y por eso le demos el aviso legal y de riesgo, las pérdidas pueden superar su depósito inicial. Es así de sencillo. Yo le puedo quedar debiendo plata al broker. Recuerdo mucho en mi primer curso de trading, por el curso que conocí el trading, decía, no se preocupen, si ustedes pierden, nunca le van a quedar debiendo dinero al broker. Eso es mentira. Ahora, si ustedes están negociando futuros, ustedes firman cada contrato, lleva su firma y lleva su nombre. ¿Bien? Por eso tiene una plataforma con un nombre de usuario y demás. Si la persona es irresponsable y ese contrato, por ejemplo, llegase a valer menos de cero y su cuenta no lo puede aceptar, pues estarían en obligación legal de recurrir a sus bienes. ¿Bien? Hacer embargos. No lo digo para asustarlo, simplemente porque cuando uno entra al mercado, mucha gente lo toma como un tema de juego y azar. Bien, que yo puedo comprar y vender. Eso se puede si tengo una cuenta de... Pero así tengo una cuenta de 100 dólares, si uno es irresponsable, puede llegar a terminar en negativo. ¿Listo? Pues, Luis, digamos que no está afectando bastante. Yo creo que uno lo puede ver directamente en activos como el dólar. Pues el dólar se ha mantenido completamente normal, no hubo volatilidad debido, vuelvo y lo repito, a que no fue un tema fundamental político, no fundamental económico, sino simple especulación con base en el petróleo. Referencia a doble potencia. Lo que decían anteriormente es muy cierto. Mañana, pues ya el... Mañana ya se vence la fecha del contrato, entonces el precio que veamos mañana va a mostrar información mucho más real. Ahora, no esperen que haya un rebote muy grande. El crudo sí cayó efectivamente. Sí, así es, Cristian. Más de uno debe estar endeudado con el broker. Exactamente. Luis, claro, el broker la liquida, pero recuerda que el broker tiene un banco. Bien, todos los brokers, a menos de que sean creadores de mercado market maker, tienen un banco que se llama el dealer bank, que es quien ejecuta las operaciones. Si no hay compradores, pues el broker no va a asumir la pérdida por ti. ¿Listo? O sea, a menos de que fuera tan benévole decirte, no, tranquilo, no te preocupes. Yo asumo, yo soy tu contrapartida, y listo, no te preocupes que yo me quedo con el contrato. Si no pasa en un mercado como lo es Futuros, que tiene una cámara de compensación, donde es un organismo gubernamental, pues no va a pasar tampoco en un mercado OTC. Por eso, muchachos, recuerden, siempre hay que tener cuidado cuando uno está negociando, poner stop loss, tomar las precauciones, no sobre apalancarse, ¿bien? Porque eso puede ser. Supongamos que listo, digamos que yo le quedé debiendo 100 dólares al broker. ¿Qué pasa? Pues que yo entro en una lista negra, mire, este personaje, por favor, no le vuelvan a abrir una cuenta real nunca más en la vida. Creo que tenemos suficiente con el COVID, ya nada más afecta al mercado. Bueno, sí, así es, David. Bueno, listo. Bueno, quería tocar un poco el tema del petróleo. Mañana, pues vamos a ver cómo amanece, ya cuando haya vencido el contrato, vamos a tener una información mucho mejor, digamos, en cuanto a actualidad del precio. ¿Listo? Ahora sí nos vamos entonces a revisar. Quiero que nos vayamos con el euro dólar. Empecemos con divisas. Hagamos el premercado normal. ¿Listo? Igual, si quieren, dependiendo de lo que pase mañana, el jueves en la sesión de preguntas y respuestas, aclaramos todas las dudas, pero pues hoy no me puedo extender tanto porque necesitamos ver el tema, pues, que había programado para hoy, ¿no? Claro, yo sé que es un tema, pues, supremamente, nadie se esperaba una caída. Sobre todo en esta época, bueno, una caída que superara el nivel de la barrera de los cero dólares, pero, pues, bueno. O sea, resumiendo lo que bajó a cero, es el CEP de abril, en realidad el precio real ronda exactamente de aquí. El precio real, o sea, si tú fueras a comprar un barril de petróleo, no puedes decir, ah, regárenlo. No, te costaría entre 10 a 20 dólares. ¿Listo? Las compañías de la bolsa de valores están teniendo earnings. ¿Cómo afectaría eso a Forex? No, no entiendo tu pregunta, Luis. No entiendo cómo afecta Forex el hecho de que las compañías de bolsa estén teniendo earnings. Bueno, mientras tanto, vamos entonces con el euro dólar. Marco semanal absolutamente bajista. Lo habíamos venido pronosticando desde hace ya dos semanas, que el euro dólar es muy bajista. Tenemos, pues, un marco de tiempo, lo podemos ver, una tendencia muy bajista. Se está ubicando por debajo del nivel de resistencia. Tiene algo de espacio de caída. Vamos a mirarlo en el marco diario a ver qué le podemos encontrar. Bien, en el marco diario, en el momento utilizo esta herramienta. Decimos entonces, el espacio de caída del euro puede llegar hasta el 1.078.72, que es el fuerte nivel donde podría ocurrir un fuerte rebote. Pero todavía tiene espacio de caída. En esa zona, ya deberíamos estar pensando, pues, en que el activo puede rebotar fuertemente, debido a que en el pasado, pues, como lo habíamos mencionado en los webinarios anteriores, el precio rebotó fuertemente una y otra vez. En el mismo año, principio número 3 de análisis técnico, la historia se repite. Bien, lo que ocurrió en el pasado puede ser un precedente para lo que está ocurriendo hoy y lo que va a ocurrir en el futuro. Dicho esto, entonces, el euro, en cuatro horas hoy no hizo nada, estuvo absolutamente plano, muy lateral. Vamos a ver si en una hora podemos encontrar. Está empezando, digamos que empezó a caer en plena apertura asiática. Sin embargo, me parece que está demasiado lateral. El pronóstico es bajista. Si ven el espacio, pues, ya no es tanto. Estamos hablando en términos de tips. De unos 65, ¿sí? 65 pips. Es decir, tendría que estar arriesgando más o menos unos, al menos 30 pips para ganarme 60, un 2 a 1. ¿Listo? Ese sería el riesgo a asumir. El único problema que le veo a la divisa para negociar, al menos esta noche, es que aún no presenta patrones y está completamente lateral. ¿Listo? Entonces, ese es el único problema que estoy viendo al euro. Así es, Christian. El mercado por, el mercado over the counter, el mercado al contado. No interviene una bolsa de valores. Australiano, claro que sí. Vale, déjame, ya vamos a mostrar lo que incluso tengo una hipótesis en australiano. Vamos entonces con la libra y ya ahorita este y nos vamos con australiano y lo revisamos bien en talla. La libra, bueno, igual hoy todo, bueno, la mayoría de activos en cuanto a divisas estuvieron con una sesión muy pero muy plana. Lo podemos ver en el marco semanal de la libra, bueno, el marco semanal no, el marco diario de la libra, perdón. El activo en el marco diario es alcista. Bien, ustedes se pueden dar cuenta el activo pareciera ser alcista. Sin embargo, el marco semanal sigue estando muy bajista y aquí hay una desalineación en dos temporalidades. Recordemos que la mejor operación, la mejor, digamos, en cuanto a términos de probabilidad de que resulte exitosa sería alinear marco mensual, marco semanal y marco diario. En este caso, el marco mensual es absolutamente bajista, el marco semanal es bajista, pero el marco diario aún está alcista y nuestro marco referencial como traders intradía o incluso traders tipo swing es el marco diario. El marco de cuatro horas, pues, se pueden dar cuenta de la lentitud que tuvimos en la sesión de hoy lunes en el mercado. Muy, muy plano, no hizo nada, absolutamente, digamos, lateral. Está aún por encima de esta gran formación en P. Esto por acá incluso tendría un aspecto técnico de rebote si estuviéramos viendo un marco de tiempo mayor, un marco diario, un marco semanal y un marco mensual. El marco de cuatro horas cuando nos refleja la información necesaria para pensar en una compra. Asimismo, el marco de una hora estuvo muy similar al del euro. Tiene algo de espacio, digamos, de fluidez bajista, incluso tiene un poco más que el euro. Pero la verdad que el activo, por más de que me parezca bajista, no le encuentro un patrón técnico que yo diga este me gustaría negociarlo. Aún no lo veo en la libra, entonces no me voy a enfocar mucho en él. ¿Listo? Vámonos con el dólar australiano que tanto me lo estaba pidiendo. Precisamente es uno de mis activos favoritos para negociar esta noche. Yo creo que tal vez es mi favorito. José, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Acá José conectándose con nosotros. ¿Listo? Bueno, el australiano dólar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre australiano, euro y libre? Primero, marco semanal, pues es absolutamente igual. Está por debajo de una zona de resistencia en un patrón de máximo menor, es decir, un patrón de continuación bajista en corrección en precio. El activo podría tener una caída nuevamente hasta el nivel del 057421. Ya lo veníamos comentando. Ayer en la revisión de activos le dimos una pequeña mirada, sin embargo, hoy lo hacemos de manera específica encontrando cuál sería el punto exacto donde podríamos plantear una hipótesis de venta. En el marco diario tenemos la misma información que en euro y libra. El activo para exenta velas alcista, patrones de continuación alcistas. Esto de acá parece un mínimo mayor que en cualquier momento tendría que despegar. ¿Por qué no nos enfocamos en eso como un patrón de negociación alcista para buscar compras? Dos razones elementales. La primera, porque el marco semanal y el marco mensual están alineados a la baja. Y la segunda, porque se está ubicando debajo de la gran resistencia del 063.520. Por debajo de esa resistencia, a mí en lo personal me parece que el activo es muy, pero muy bajista. Incluso podríamos buscar esta misma noche para la sesión europea una operación bajista en el australiano. Cuatro horas también estuvo lastimosamente muy, muy quieto. Sin embargo, quiero que lo veamos ya en las diferentes plantillas, porque en la línea de tendencia que le tracé en cuatro horas ya se estaría viendo vulnerar e incluso en las dos que le había atrasado, que pasó acá, una hora. En la secundaria y la primaria que le había atrasado, perdón, en el marco de una hora, ya se vulneró la secundaria, miren cómo rebotó una, dos, tres veces en la primaria y ya la vulneró nuevamente. ¿Qué estamos esperando? Por mi parte estoy esperando un patrón técnico, lo estaba desarrollando, hay algo de volatilidad en este momento, pero quisiera que volviera a esta zona de resistencia, la respetara y me iría a buscar un corto hasta esta zona de soporte. Me gusta mucho lo que está presentando el activo, me parece que la alineación después de este breakout está perfecta, solamente estoy esperando un pequeño rebote, bien, no me gustó esa vela que está apareciendo a las 7 de la noche y esa vela no me gusta, sin embargo, pues es algo de volatilidad en plena apertura de sesión asiática, recordemos que la australiana es un activo que se mueve durante su sesión australiana y en los inicios de asiática, es algo común, pero necesitamos un patrón más claro con el fin, ojalá, lo que digo siempre, se esté dando antes de la apertura europea para que en plena apertura el activo se desarrolle y nos permita encontrar una operación con fluidez. Espacio de caída tiene bastante y pues me parece que la proyección bajista está increíble, creo que hasta el momento de lo que hemos visto es mi activo favorito. Adolfo, ya miramos el oro. David, lo que pasa es que por más de que esté haciendo una vesta demasiado lateral, Gustavo, para hacer las, ¿qué programa uso para hacer las líneas o dónde veo los activos? Bien, pues el dólar no es el andrés, está muy similar, digamos que me gusta un poco más el australiano por el hecho de que como ya vulneró las líneas de tendencia, tiene como más, como más desarrollo, sin embargo, pues la correlación entre activos sería que si el australiano cae, el dólar kiwi también debería estar cayendo. Entonces, aquí digamos que es preferencia de cada quien negociar, el que a ustedes le parezca. ¿Por qué yo considero el australiano? Porque ya está formando patrones técnicos muy, pero muy claros y pues la semana pasada también me dejó una operación increíble con tres veces es el riesgo reunido. Entonces, espero que esta semana me dé una similar o incluso con más riesgo de beneficio. No, 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 Gustavo, esto es MT4, la plataforma MetaTrader 4 de tickets. Bien, dólar neozelandés, entonces muy similar, lo veo súper bajista, simplemente encontrar un patrón bajista en una hora. El canadiense, ayer entonces, en la revisión general de activos donde les comento, digamos, los activos más interesantes para la sesión, mencionamos el dólar canadiense, dijimos que es muy alcista debido a la alineación entre temporalidad semanal, temporalidad diaria, a la ruptura de línea de tendencia en el 4. En estos momentos el activo pareciera que ya quiere desarrollar lo que hay 4 horas, sin embargo, está apareciendo algo de volatilidad precisamente por la sesión. Y aquí es donde quiero aclararles y reforzarles el tema de que no puedo operar en todas las sesiones. Si yo estuviera negociando ya mismo el canadiense, probablemente me tocara el stop loss en una compra. Mientras que si lo hago en plena sesión europea donde el activo tiene más chance de desarrollarse o en americana, pues tendría más posibilidades de tener éxito en la operación. Es muy importante que negocien según el tipo de activo. Si estuviéramos viendo dólar americano contra yen japonés, que estamos en sucesión asiática en la apertura de la bolsa de Tokio, pues no habría ningún problema, pero pues ahorita ni Canadá ni Estados Unidos están abiertos. ¿Listo? Entonces, por este motivo lo que yo estoy esperando es ojalá el activo siga haciendo lo que está haciendo porque me encanta. ¿Bien? Que siga haciendo ese patrón de mínimo mayor. Cuando lo forme, le traza una orden por encima buscando un desarrollo alcista que ayer en el Fibonacci que me dio letra C, pues daba más o menos como un 5 o 6 a 1, lo cual es bastante, pues una excelente operación para la semana. Estoy esperando que siga, que se mantenga tal cual como está, cayendo un poco, incluso haciendo una P, una lateralidad, lo que sea que haga, una HL o una P, es un patrón de continuación alcista y me interesa bastante. En la ruptura de línea de tendencia, el único problema es que ya estoy viendo que no tiene tanto espacio en el diario. Un segundo, le trazo por acá a ver. Bueno, no, es que ayer daba más. Claro, porque estaba mucho más abajo. Aquí daría más o menos un 2, 2 a 1, pero bueno, suponiendo que se puede llevar ese nivel de resistencia, podríamos entonces encontrar una operación muy, muy favorable. Único problema es que ya desarrolló un poco acá, sin embargo, bueno, ese mínimo mayor del semanal tiene que desarrollarse y tiene mucha fluidez alcista. Vamos a acomodar acá un nivel también para marcar la zona máxima. Tampoco podemos irnos tan hasta arriba. Dólar contra dólar canadiense, el dólar yen, muy, muy plano. Tuvo una sesión, miren, el marco de 4 horas es digamos el marco que me confirma la volatilidad de la sesión. Podemos ver un activo que no hizo nada, todo el día no hizo, sino pues velas muy pequeñas, velas de rango estrecho, velas comunes, en el marco de una hora igual. Dijimos ayer que por encima del 107,900 el activo podría ser alcista, bien, sin embargo, pues tendría que subir y hacer algún patrón que todavía me parece que no está, sin embargo, si lo hiciera, me parecería que el activo podría subir hasta el 108,700, bastantes pips, estaría muy interesante si se ubica por encima de ese nivel, de lo contrario, no me gustaría, recuerden que la semana pasada hicimos una operación con base en esta cola de piso, la cerramos por acá, lastimosamente la cerramos porque después siguió subiendo muchísimo más, pero bueno, pues digamos la cerramos en una muy buena relación con riesgo-beneficio, una operación en entraría excelente. Voy a ver acá los comentarios, varios, así es Felipe, sin embargo, pues para esta sesión no se movió, australesmo y canadiense están magníficos, así es, Bairon, están muy, muy bonitos, más estable, Cristian, yo creo que la verdad en estos momentos es muy difícil responder esa pregunta, porque lo que es la Unión Europea está muy mal, Estados Unidos en estos momentos creo que es el peor de todos, no creo no, es el peor de todos, y Reino Unido también está pésimamente mal. ¿Cómo agregas alertas para no perder el movimiento? No, pues digamos que Luis, en mi caso ese es el problema de que los patrones se den a esta hora, que a veces hay que trasnochar, porque precisamente la sesión europea abre un horario donde yo estoy durmiendo, entonces pues nada, hay momentos donde toca trasnochar o simplemente programar la orden a tipo 11, 12 de la noche, que es lo que yo hago y acostarme a dormir, ¿listo? Si se vio, se vio excelente, si no, pues se tocó el stop loss y listo. Por acá Natalia nos pregunta que cómo veo el franco, bueno, vamos a ver el franco porque en todo el día no lo he visto, creo que este, igual, súper, súper quieto, vamos a ver el marco diario. El marco diario es muy interesante porque tenemos un patrón acá de un HL en pleno desarrollo. Esto debería superar los picos anteriores y si lo hace, si llegase a superar este nivel de picos, pues nos encontraríamos con un activo que efectivamente se desarrolló. Ahora bien, vamos a ver qué tanta posibilidad tiene porque es que tiene muchas resistencias por encima. H4, saben que no me gusta del franco el hecho de que en el marco de una hora está tan, pero tan sucio y con sucio me refiero a mucha volatilidad, varias colas, no veo un patrón claro, bueno, aquí digamos que si uno se pone a detallar, esto hubiera sido un mínimo mayor que se hubiera podido operar. Sin embargo, yo no lo hubiera operado porque está muy sucio, muy sucio el activo, puede que incluso se desarrolle, hay varias probabilidades de que el activo se desarrolle, sin embargo, a mí el franco suizo en estos momentos no me interesa, de pronto, dependiendo de lo que haga en la sesión, que haya un poco más de movimiento, pues vamos diciendo, bueno, de pronto las cosas cambian. Leonardo, listo, por ahí vamos a mirar el peso mexicano que ese sí sufrió bastante, bueno, tendría que haber sufrido bastante con el petróleo, Libra canadiense y Libra yen, ya lo revisamos, no los hemos revisado Melissa y Sebastián. Omar, si está por encima, muy por encima, lo considero una situación de sobrecompra, si hay sobrecompra, el activo debería acercarse a su media móvil de 200, es decir, no abro más operaciones altistas, y si está muy por debajo, el precio está en sobreventa, no abro más posiciones bajistas. Vamos a ver el oro, pues que comentamos que tenía una gran cola de techo en el marco semanal, empezó a corregir en el marco diario, sin embargo, hoy terminó con una sesión al alza. Bien, miren, precisamente, la media móvil, para quien te estaba preguntando, este alejamiento ya me constituye una zona de sobrecompra, ya el activo está demasiado alejado de su promedio móvil simple y en cualquier momento debería estar corrigiendo, ya sea en tiempo o en precio. Hay dos tipos de correcciones, cuando el activo entra en una lateralidad o cuando el activo empieza a caer en precio a buscar su media móvil de odientos. O hay la más rápida, cuando corrigen precio porque es el activo el que se desborda hasta encontrarlo. Vamos a ver qué tenemos para el oro. Marco de cuatro horas todavía también hay mucha sobrecompra, miren la distancia entre la SMA y el nivel de precio. Yo no sé, digamos que la cola de techo del semanal me gusta mucho para pensar en un contratendencia, sin embargo, creo que es muy riesgoso por el hecho de que el activo aún está muy fuerte al alza, está muy muy fuerte. Yo esperaría, la verdad quisiera ver un poco más de debilidad, una señal más clara en el marco diario porque claro, en el marco semanal tenemos un gran patrón pero es que alinear un marco semanal con un marco intradía como una hora es ya demasiada anticipación, o sea, me salto uno, dos, tres marcos de tiempo y pues la operación me puede salir negativa. Sí creo que debería estar corrigiendo pero no me aventuraría a buscar una hora. ¿Listo? Australiano canadiense, por acá tengo una pregunta, tú no haces entradas, si no miras algún patrón, no entiendo, Abel. Hola Carlos, buenas noches, muchas gracias a ti por tus comentarios. Australiano canadiense, bueno, ya que me están nombrando tanto australiano canadiense, vamos a ver qué es lo que está pasando con el australiano canadiense porque yo no lo he revisado pero ya me han dicho bastante. A ver, me imagino que ya sé qué es lo que está pasando en el marco diario, sí, claro, espérenme un segundo porque es que no le tengo trazada la media móvil, entonces, moving average, 200, a ver qué está pasando, claro, tuvo un fuerte rebote en H4, momento, es que el único problema es que en H4 tiene mucha, mucha sobrecompra, a ver H1, tendencia muy madura, no, yo creo que el activo, pues por más de que está tan alcista en el marco diario, vamos a ver si encontró un nivel de resistencia que también estoy viendo eso, está encontrando probablemente una resistencia acá en esta zona de valles, el activo podría finalizar, finalizar no significa que vaya a caer inmediatamente y que vaya a encontrar un celado, finalizar quiere decir que probablemente entre en una lateralidad y se empiece a mover en una banda clara de soporte y resistencia que puede ser esta o incluso puede ser esta de acá, bien, puede que fluctúe entre esas dos, no me gusta para compras en la australia. Facundo, muy buena pregunta, en Semaral no le presto tanta atención a la sobreventa, ¿vale? Me gusta, donde le presto mucha atención en diario y en intradía. Ah, ok, Natalia, si es así, no, exactamente, no entro a operar muy pocas veces, la verdad, muy pocas veces lo hago entrar a mercado, pero, pues es cuando, cuando ya siento que se me pasó un patrón, listo, como que se me olvidó operarlo, no tuve el tiempo y pues ya, entonces me toca entrar a mercado, pero trato de no hacerlo, ¿listo? La verdad, trato de no hacerlo. Sí, claro que sí, Sebastián, eso es verdad, sí se podría considerar una pérdida de fuerza, de impulso en el activo, sin embargo, pues te digo, es una contratendencia agresiva, ¿no? Es bien agresivo, pero lo que estás diciendo tiene mucho sentido, no, en el semanal, no, es que ya en el semanal el rebote fue fuerte, pero sí, debería, debería estar corrigiendo un poco. Bueno, pues en petróleo, creo que en estos momentos nadie lo, bueno, aunque nadie no, me llamaba mucha gente como, no, quiero invertir en petróleo, ¿y cómo hago para invertir en petróleo? Yo no creo que sea el momento de invertir aún en petróleo, recordemos que necesitamos tratar de adivinar el piso del activo, no es algo que funcione, ¿bien? Esta crisis no sabemos cuánto vaya a durar y mientras dure, pues el petróleo puede seguir, aquí en los futuros está todavía cotizando a 12 dólares, no ha caído en los contratos a cero, ¿listo? Leonardo, pues me parece muy bien, yo estoy esperando el patrón, pregunta, para entrar a esta ley, bien buscar patrones de chartismo y velas, excelente, es lo que yo uso, así es Natalia, australiano yen, listo, además si suponemos que el australiano es bajista, vemos el australiano está débil, no deberíamos operar alzón un instrumento que consideramos débil, muy buena, muy buena consideración y correlación, Tiago, dólar yen, ángel, pues el dólar yen decíamos que es alcista pero necesita una ruptura en una hora y ¿quién me pidió? australiano yen, entonces venga, miramos el australiano yen a ver qué está haciendo, australiano yen creo que lo vimos la semana pasada y estaba interesante, semanal es súper bajista, diario está muy similar al australiano, H4, H1, pues está muy similar al australiano dólar, muy, muy similar, sin embargo, pues vamos a ver, ya me trazo acá los respectivos resistencias y soportes, a ver qué tanto si también tiene muy buen espacio, acá también habría uno que estoy tratando de omitir para encontrarle más fluidez pero nada que hacer, lo hay, sí, digamos que está muy similar al australiano dólar, un patrón en una hora podría ser una oportunidad pero sigo pensando que me gusta más el australiano dólar no solo por la configuración sino por tradición, me gusta mucho más pues todas aquellas monedas que cotizan contra dólar americano, neozelandés, claro que sí, Chris, dijimos que está muy similar al australiano, me parece muy, muy bajista, qué bueno, Dixon, ah bueno, le estaba respondiendo, perdón, a Leonardo, se podría usar los mismos soportes y resistencias de marcos mayores en 15 minutos, sí, claro que sí, así es, puedes hacerlo, José, alguna noticia importante para análisis fundamental, la verdad esta semana está muy, muy quieta en fundamentales, sin embargo mañana tenemos la sesión y lo revisamos en profundidad, sí, totalmente Bayro, precisamente para allá nos íbamos a ir, nos íbamos a ir para los índices, vamos a ver qué está pasando con los índices, esta mañana pues los futuros estaban abriendo en rojo, después tuvieron una recuperación en plena apertura, listo, los futuros pues del estándar a PUS 500, Diego, ya nos vamos para el DAX, listo, acabamos con los americanos y nos vamos al DAX, que es tal vez el que más me gusta porque tiene una configuración excelente, sin embargo, pues porque aún no he planteado la negociación, porque la línea de tendencia en H4 sigue estando muy bullish y todavía no he visto la debilidad absoluta que me confirme en términos de probabilidad del activo va a dar un revés, bien, al menos hablando del estándar a PURS, vamos a ver si el DAO, creo que el DAO estuvo más débil en la sesión, sí, el DAO estuvo un poco más débil, pero en H4 aún no vulnera la línea de tendencia, listo, la microtendencia sigue estando incluso rebotando, ¿vale? Rebotando y pues eso me preocupa un poco porque está rebotando, vamos a ver que es que, ¿saben qué? de los americanos, perdón, de los índices que más me interesa, que más me llama la atención es el DAX 30, pero necesito necesito que rompa la línea de tendencia y el nivel de soporte del 10,406. Por debajo del 10,406 todos los cortos que quedamos, pero en esta zona todavía me parece que está muy indeciso, pues tenemos que esperar a ver de pronto en la apertura a ver si tiene alguna fuerza bajista. Por debajo de esa zona me parece que sería un corto increíble muy similar pues a lo que estamos buscando en el dólar australiano, pero necesito que rompa. Esa es mi confirmación. Si no rompe, pues yo no entro porque miren que en la tendencia en S4 la microtendencia aún se está manteniendo y no hay signos de debilidad aún. ¿Listo? No hay tanta debilidad como quisiera ver. Yo vario riesgo, siempre busco operaciones que doblen mi, perdón, tripliquen mi capital al menos. Por ejemplo, si invertí 100 dólares tengo que ganarme mínimo, mínimo 300 para observar operaciones y hay riesgo entre el 1 y 3% de mi cuenta. Libra de orar, la vemos bajista pero no le veo muchos patrones. Excelente, Abel Bloomberg, Markets es de lo mejor que hay. El Nasdaq, vamos a ver porque precisamente me salté el Nasdaq y sí, claro, le pregunté, ¿está más débil que todos? No, mentira, es el Nasdaq que está, el Nasdaq que por el contrario es el que más fuerte está, está muy, pero muy fuerte, pero bueno, acá encontró un doble techo. Este doble techo del Nasdaq me gusta, este doble techo del Nasdaq me gusta, es un patrón de finalización, vamos a hablar de algo de eso para verlo de mejor manera. Miren este doble techo, vamos a ver con el puntero cuándo se dio ese primer retroceso, ok, fue este mismo año, en marzo. me gusta, me gusta, me gusta, el problema es que H4 sobrecompra, trasamole la línea de tendencia acá, bueno, es que no, porque es que si con línea de tendencia no nos da, sin embargo, es que ese patrón del doble techo en el Nasdaq sí me interesa bastante, porque la única vez que yo negocié el Standard & Poor's en una caída fue con un patrón de doble techo. El problema sería, bueno, la sobrecompra también ayuda bastante, creo que el patrón ya estaría por debajo del 8.690, más o menos un stop loss en esta zona, me parece que podría ser. Es arriesgado, claro, sigue siendo contra tendencia, claro que sigue siendo contra tendencia, pero me parece que ayuda mucho el hecho de tanta sobrecompra, pues de que todas las mañanas los futuros están amaneciendo en robo, probablemente el activo esté entrando en esa fase 3, etapa de lateralidad para entrar en una etapa 4. Me parece que podría ser la sobrecompra ayuda bastante, tal vez sí, tal vez desde los 4, de los 3 americanos es el que más me llama la atención, tiene buen espacio bajista, quiero medir ese espacio acá, a ver si es tanto como parece, más o menos casi da el 3, bueno, como 2.5. Bueno, sí, igual es buen espacio, el buen espacio bajista lo que tiene en el marco diario, creo que podría ser, sin embargo es algo peligroso, algo peligroso. Muy bien, Felipe, ese doble techo está increíble, muchas gracias por haberlo mencionado porque yo no lo había visto y está increíble, sí, me gusta, me gusta, me gusta el Nasdaq. Chris, ese video está por acá, si alguien me ayuda, por favor, si alguien de pronto por acá tiene ese video, lo hicimos el martes de la semana antepasada de la configuración de FIBO, sin embargo, si no está en YouTube, pones estrategias y técnicas de mercado TICMIL, mi nombre es Sebastián Hernández y ahí lo encuentras, está completamente detallado. Finalmente, bueno, yo creo que Nasdaq o DAX 30 son de los índices los que más me interesan para esta semana para negociar de índices, claramente divisas, ya sabemos que es australiano y dólar canadiense y de los pares menores, por aquí me habían pedido Libra Yen antes de irme al canadiense Yen, bueno, Libra Yen estuvo absolutamente plano, miren en el marco de cuatro horas esa lentitud del mercado, me parece que este activo es muy alcista, pero aún hasta que no empiece a romper esa lentitud con la que está, si está demasiado lento, entonces entrar en una operación en este momento, pues sería como dejarla dormir y dejarla dormir y pues no quiero eso. Es que está, ay Dios mío, es que no estuviera tan lento esa cola de piso, me permitiría plantearle una entrada así. y es que es Libra Yen, esta sí se podría estar operando en esta sesión, está en un fuerte nivel de soporte, podría estar rebotando fuertemente y tiene un espacio increíble al alza, por ejemplo, ahí no debería estar entrando, si yo fuera a ejecutar la operación no debería estar haciéndola porque pues no tengo patrón aparte de una cola de piso, pero es que me está llamando la atención. A la semana dos o tres se vas, más o menos. Gracias, a ver si está en YouTube. Muchísimas gracias Luis, te agradezco mucho por ayudarme con el comentario, a todos los que me ayudan, muchas gracias. Claro que sí, Arturo, bienvenido. Libra canadiense, máster, por acá desde Caica, Elena, Elena, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo Elena? Si así es, Darwin, únicamente para medir la sobrevenda. Entonces, aquí ya vimos la opinión del DAX, por acá, si de pronto la Libra Gen podría ser, vamos a ver cómo cierra esta vela de las 8 de la noche, dependiendo cómo cierre, pero sí me gusta, me gusta la Libra Gen, parece que puede empezar a rebotar y es que ese pivo, esperen un segundito, quiero hacer algo acá un momento para tenerlo acá claro en el marco de una hora sin tener que dañarlo. Listo, vamos a poner acá la plantilla. Sí, a ver, quítemos un poquito de zoom, que es que acá me gusta ver más esa cola de piso, es que está en una fuerte zona de soporte en una hora, miren cómo rebota una, dos, tres, cuatro, entre más, entre, superior a tres zonas de rebote, el activo marca una dirección, ya está abriendo, vamos a ver cómo cierra la vela, dependiendo de cómo cierra la vela, de pronto me, pues, le planteo un largo en esa cola de piso. El canadiense ya en nada, hasta que no rompa el 77, 0,30, no hay absolutamente nada, listo, entonces, nada, por el momento, nada. Claro que sí, Natalia, sí, incluso lo hago, pero también con acciones. Listo, pues, señores, este es el premercado semanal, vamos a ver, entonces, hagamos un repaso, dólar australiano, yo creo que, me dolería mucho si la operación se va, si no hace el rebote, de verdad que me dolería bastante, porque yo estoy esperándola y me gusta bastante, lo mismo, en serio, no quiero que se vaya, el canadiense parece que sí la va a mantener, esperemos, me gusta que, esas lateralidades tan fuertes me gustan porque dan un buen patrón de entrada, son los que más me interesan, australiano y canadiense, y pues, si el DAX rompe, ya sabrán, si el DAX rompe ese nivel, dirán, listo, Sebastián está vendido en DAX 30, y pues, Libra Yen, que por ahí, esa cola de piso, me llamó un poco la atención también por el rebote en mensual, Libra canadiense, pero por supuesto que sí se va, ya lo miramos, vamos a ver, Libra canadiense, a ver, ¿qué tenemos por acá? marcó diario, muy extendido, H4, a ver, espérame, diario extendido con mínimo mayor, H4 se ve bullish, se ve alcista, el único problema es ese spread, yo veo un activo con ese spread, se va a decir, la verdad, no me gusta operar, no me gusta operar activos contando spread, aunque el patrón está claro, eso es un patrón en P, por encima, acá se podría plantear, hay que mirar los resistencias, la verdad, creo que hay una muy pegada por acá, esta, dale 1 a 1, nada que hacer, da muy poquito, y pues esa puede ser también una zona de finalización, 1, 2, 3 picos, entonces no sé, porque no me gusta tanto, preferiría Libra canadiense, de todos, creo que Libra canadiense, es como el que más me gusta, por el tipo de finalización, que está presentando, es que ya, vamos a ver, cómo cierra la vela, dependiendo del cierre de la vela, de las 8, listo, siempre y cuando se mantenga por encima de 133,900, parece que el activo podría ser bullish, o incluso se le podría plantear una orden un poco más estable, una buy stop, que me gusta más, por acá, y con stop loss más o menos, si en esta zona está bien, y pues bueno, igual eso se va a desarrollar, eso es casi que entrar al mercado, porque está muy muy cerca de la entrada, pero bueno, creo que sería mejor, le voy a dejar ese activo para revisarla, sin embargo, australiano y dólar canadiense, australiano dólar, y dólar controlador canadiense, son mis favoritos, esperemos, bueno, DAX 30 también, siempre y cuando haga el patrón, si hacen los patrones, pues ya sabrán, ya saben cómo negociarlos, ya lo hemos comentado, recuerden, igual no son señales de inversión, simplemente es una hipótesis, que yo tengo en los activos, a mí me gustaría hacerlo, me gustaría estar planteando las órdenes, pero pues no tengo el patrón, sin el patrón, pues no lo puedo plantear en vivo, frente a ustedes, no voy a entrar en un activo, que no tenga un patrón, al menos en la libra, lo único que me limita de la libra, es el hecho de que está en una zona, de resistencia fuerte, bien, eso sí me limita un poco, pero en el marco diario, pareciera que quiere ya hacer un rebote, esto es un mínimo mayor, después de una ruptura en P, me gusta bastante, pero bueno, hay que esperar un poco también, bien, nos vemos entonces mañana, recuerden, 7.30 pm, tendremos un análisis de fundamentales, para la sesión, veremos a ver qué pasa con el crudo, con qué precio amanece, ya cuando cese esto, pues el tema de los contratos, ya me imagino amanecerá con una, no van a esperar un rebote a 100 dólares, pero pues de pronto, una información de precio mucho más clara, y pues veremos a ver qué pasa, en el transcurso de las sesiones, esperemos que, hoy lunes muy quieta la sesión, esperemos que igual, que la semana pasada, lunes estuvo súper quieto, desde el martes empezó a mover, entonces probablemente, tengamos una sesión mucho más movida, y pues estaremos revisando también, el tema de los fundamentales, y entonces, nos vemos mañana, 7.30 pm, un abrazo para todos, muchos saludos, muchas gracias por conectarse, los estimo mucho, los aprecio demasiado, gracias a todos por, por estar acá conmigo, y nos vemos mañana, pasen una feliz noche, hasta luego. Gracias.